No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro Quisiera detenerlo En esta cama Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor, mátame de placer Amor, quédate Quédate De serte así es sumincio Del cual nunca me curaré Amor, quédate Llegó lo que esperabas Tengo, yeah Tengo muchas ganas De ti, mi amor Quiero hacer de todo Contigo puedo hacer esto Una y otra vez Una y otra vez Contra la pared Tú me gustas, te despieres Y me gusta la cabeza Y me gusta la cabeza Cuando tú me gustas, te despieres ¡Vamos! Y me gusta la cabeza ¡Vamos! Tú me gustas, me gustas Si esto fuera la última vez El último beso, el último baile Si esto fuera la última noche La pasaría contigo Yo quiero ver las manos de arriba No pare, yo quiero que siga Esto es nuestra belleza latina Cantando así Cantando así Dice, yo quiero ver las manos de arriba No pare, yo quiero que siga Esto es nuestra belleza latina Cantando así ¡Vámonos! I love you I love you ¿Cómo dice? I love you I love you ¡Bravo! ¡Me encantó! ¡Bravo! ¡Bravo!